Bueno, aquí vemos como el diputado con prepotencia del PRI insulta al personal del Congreso, compañeras, para que vean la prepotencia de los diputados. Del Partido Revolucionario Institucional. Es usted un diputado, no insulte. Es usted un diputado, compórtese a la altura, está insultando a un trabajador del Congreso. Sí, pero no lo pendeje, compañero. Que ponga el sonido. También es su trabajo y también de nuestros impuestos le pagamos. No nos interesa.